Y cuando dejemos concentrar los aromas, hacemos una inhalación prolongada y vamos a encontrar un aroma como a banano o luxe de pera. Sí, sí, ya. Banano o banano. No se preocupen, ahí vamos avanzando. Vamos a probar la cerveza, otro de una plana de tomar, no sé eso, viste. Esta es una cerveza, como lo vemos aquí, de un sabor dulce moderado. Esta es una cerveza que tiene una cantidad de dulce, al final del proceso agregamos una pequeña cantidad.